Bienvenidos al Noticiero Momoy, les saluda Bernardo Luzardo y estas son las noticias más destacadas en Bocono, este miércoles 13 de mayo, presentadas por Inversiones Andicel, Carriel, Laboratorio ML Lab, Doctor Juan Carlos Rivas Pino, Caramelo Chip, Barber Steelman, Oshun K, psicólogo Dulce Esperanza Montilla, Maxi Tequeño Sechegaray, Mundo Creativo, En Tu Defensa B. Gobernador Rangel Silva confirmó un nuevo caso de coronavirus en el estado de Trujillo, el mismo es un joven de 19 años de Valera, que regresó del extranjero. Comunidad de La Peineta espera ayuda de autoridades regionales ante falla que tiene a una serie de casas sin agua. Corte de fibra óptica afectó la señal Movistar en Bocono este miércoles, la misma fue solventada en horas de la tarde, pero fallas eléctricas en la arenosa generan problemas en el servicio Movistar a la parte alta de la ciudad. Técnicos de Valera esperan surtir combustible para atender la situación. Murió joven boconés en accidente de tránsito en Colombia, iba en moto y se estrelló junto a un ciudadano de ese país que lo acompañaba. Choferes de líneas interurbanas de Bocono piden a las autoridades que los dejen trabajar. Luego que se hicieran virales los videos que mostraban largas colas en la estación de servicio de Los Pantanos, con decenas de camioneros y autobuseros esperando para surtirse de gasoil, este miércoles nos reportan desde Bocono que se ha normalizado este servicio. Amplía esta y otras noticias en nuestro portal. Noticias Momoi, voceros del pueblo.